Lo tenemos del otro lado, al gran protagonista de la novela, Mariano Martínez. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Mariano? Bien, muy bien, muy bien, por cierto. Qué bueno que los tenga así la novela. Mal, mal, mal. Fanatizado mal, pero mal, ¿eh? O sea, en el sentido de que hacía rato que no hay algo que nos tenga tan enganchados en términos de, no solo de cómo está contada y actuada, que está muy bien, sino esta cosa del gancho de que no sabe, que querés saber más. Sí, debatimos. Sí, 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 sí. Debaten, ¿no? Claro, debatimos. Vamos de acá debatiendo. Mosquita siempre tiene teorías. ¿Qué teorías sacaron? ¿Qué teorías? Más allá de todo lo que está. Fue cambiando, Mosquita. Fue cambiando, Mosquita. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que, bueno, te voy a poner en un lugar incómodo. Yo en un momento pensé que eras vos el asesino. Y yo le dije que no. Puede ser. No, no, no. No entremos en este juego. No, Santiago. No entremos en este juego de Mariano Martínez. Yo en un momento dije, es Mariano. Aparte, no sé, no sé. Toda la teoría estuvo varios días con esa teoría. Y yo le decía que no podía ser. ¿Entendés? Para mí no era. ¿Por qué? Quiero saber eso. ¿Por qué decís que no puedo ser? Porque es muy bueno, Santiago. ¿Entendés? Es muy bueno. Es buen padre, buen marido, buen laburante. O sea, no puede ser. O sea, Santiago no. Puedes decir que no. No puede jamás tener ese momento de locura. Porque es, digamos, se manifiesta siempre como protector de toda la familia, del nene que no es de él. O sea, no le ha pasado todas las desgracias juntas y sin embargo sigue siendo bueno. Por eso me resulta que no puede ser. Es una buena teoría. Por eso Mosquita acá debatíamos y no. Ahora Raquel me mira con sospecha a la cámara. A veces cuando mira así ya le estoy teniendo como una sospecha. Una cosa, una cosa. Bueno, ¿cómo estás viviendo vos, Mariano? La verdad que la novela está buenísima. La está yendo muy bien en materia de audiencia para el rating que tenemos en la tele de esta fecha y demás. Sí, total. Total, total. Teniendo en cuenta eso que decís, estoy contento porque más allá de los números que para la fecha están re buenos y estamos ahí en los primeros puestos, en lo que es la tele de hoy, lo que tiene es la calidad y cómo lo recibe también el medio. Ustedes, los colegas, entre nosotros, los compañeros que hicimos Amar después de Amar, tanto técnica, producción, dirección, autodal y actores, lo que nos pasa con el programa y con cada uno de los que vemos plasmado de todas las áreas y cómo halagamos unos a otros con honestidad y realidad. Eso es lo mejor, eso es lo mejor que nos puede pasar. Es que está... Totalmente. Te digo lo que me pasó a mí, digamos, me sorprendió para bien. Viste que uno a veces viene como medio encasetado con las cosas, ¿no? Con el cassette y de golpe ves esta propuesta que además fue grabada un año antes, que se trabajó de otra manera, que se mostró de otra manera. Entonces digo, bueno, quizás este sea un ejemplo el de Amar después de Amar para tener en cuenta para adelante. Sí, 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 ojalá, ojalá. Ojalá que todas las cosas que se hagan nacionales sean así. Obviamente hubo cosas buenas, cosas que no estuvieron buenas y va a pasar eso siempre. Eso es así porque no siempre acertás. Pero lo que está bueno de esta propuesta es el laburo que hubo con tiempo y con dedicación para poder proponer una historia de principio a fin sin ninguna modificación y ninguna alteración de la historia. Total. Eso está bueno. Jugándose a una historia y, bueno, y yendo a fondo con eso. Eso es lo que me parece que está bueno de la propuesta. Y en qué... Más que se firmó un año antes y todo, era así. Estaba escrito de una, de pe a pa, y no se iba a tocar ninguna cosa por rating. Y que está bueno eso, ¿no? Eso está bueno porque... Porque estamos acostumbrados a otra cosa muchas veces. Pero me parece que también ahora la audiencia pide otra cosa. Pide que haya una historia y que se respete esa historia. Total. No se está modificando en el momento porque ya ahora tienen un poco más de idea la mayoría de todo el público de lo que es una historia, que es un principio, un nudo y desenlace. Total, total. Es así como contarle el cuento bien contado. Me dio mucha curiosidad. ¿En qué te sentís cerca de Santiago y en qué definitivamente te sentís lejos? Vos, Mariano, digamos. Mariano, esa pregunta es buenísima. Porque, digo, me daba como mucha curiosidad. Digo, ¿en qué punto te sentís más cerca y lejos? Bueno, en común, con Santiago es lo que él... la moral que tiene, digamos, cómo protege a sus seres queridos. Eso me siento muy identificado. Pero después, no sé, qué sé yo, por ahí, con todo lo que le pasa con su esposa y todos los altibajos y todos los momentos que tuvo con respecto a la lejanía de ella, en el amor y en lo que es el matrimonio, hubiese sospechado por ir un poco más. O sea, hubiese estado un poco más atento a eso. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Porque es tremendo. Y yo con Santiago no hago el amor hace seis meses. ¿Qué te pasa? Le llama un poco la atención, digamos. Algo está pasando ahí. Y, por lo menos, sí, un poco más... Y Santiago, en tal de no perder la familia, también ahí está su error, digamos, ¿no? Claro, total. De él contarle, bueno, ya se le pasará o ya estaremos mejor. Él, la familia, era todo y su esposo y hasta el final. Es cierto. No se cruzaba en la cabeza nunca jamás separar a esa familia. Y, bueno, no estuvo por ahí atento. Más allá de que el pibe gobró con buenas intenciones siempre. Por ahí no quiso ver la realidad. Pero pasa que también muchas veces lo preguntó y no tuvo una respuesta honesta. Del otro lado, esas cosas no se manejan. Pero sí, por ahí, en ese sentido, hubiese sido como más... Hubiese estado como mucho más incisivo, por ahí, como mucho más... No, no, no hubiese dejado... No, no me pasa nada, está todo bien. Ah, bueno, listo. Más confiado es Santiago. Santiago confía en su familia. Eso es lo que un poco transmite. O por lo menos confiado, ¿no? Sí, sí, confía, confía. Sí, es confiado, sí, sí, totalmente. Es confiadísimo de sus amigos y de su familia por, sí, 100%, ciegamente. Al principio, recién hablábamos... Bueno, está bueno eso, está bueno. Hablábamos justamente del producto terminado y mostrarlo y que la gente lo reciba también. Y muchos pueden haber, digamos, un tiempo atrás pensaba que justamente no ir grabando solo el momento, el rating a lo mejor te podías jugar una mala pasada y es el elemento que tienen los programadores a decir, bueno, la historia va por acá o por allá. Acá el rating jugó bien, digo, pero hubo como nervios al principio, vos confiabas de movida ya en esta serie que tiene... Sí, sí, la verdad que sí. Pasamos por todos los... Claro. Nos enteramos que no íbamos a salir al aire el mismo año que lo estábamos grabando porque uno está acostumbrado a eso. Claro, obvio. La televisión, a tener el feedback de la gente enseguida en el momento y aparte de verse en el momento que lo estás haciendo. Nosotros estábamos grabando y no sabíamos, no podíamos ver salvo escenas sueltas, pero muy posterior a casi hasta llegando al final, pero casi nada vimos y entonces tampoco teníamos esa cosa de ver continuidad dramática. Pasado, presente, miles de cosas que necesitábamos por ahí a veces vernos. Por lo menos a mí me pasa que me interesa verlo para poder corregir ciertas cosas. Claro, lógico. Voy en energía, está bien, en los dos tiempos y no podíamos y eso me tenía inquieto. Después la costumbre de verse al aire y verse ahí en el momento y que está bueno. Esa costumbre mala por ahí que tenemos porque ahora que pasó y que bueno, el diario es el lunes, digo que bueno porque eso lo estoy disfrutando muchísimo como nunca. Hoy justo estoy acá en un cumpleaños de un compañero de mi hijito y una compañera de mi hijito y charlando así, recibo todo, viste, hey, qué buena estar la novela, no sé, de la moza, de la madre, de la, bueno, de familiares de la cumpleañera, bueno, y lo disfruto mucho porque estoy relajado, puedo, hace 22 años que trabajo, gracias a Dios de esto, que trabajo incansablemente y nunca tuve un año así tranquilo como para poder disfrutar. Ahora que tengo hijos y bueno, tengo una mujer embarazada y que un programa está al aire y que le va bien y que puedo mirarlo tranquilo y que nada, que está ahí, lo estoy disfrutando, o sea, lo estoy disfrutando y puedo pensar en otros proyectos con ganas de seguir creciendo en esto y bueno, lo otro que me gusta también que es producir, pero con otra tranquilidad y con otra mirada y es una experiencia que estuvo buena al final del capítulo. ¿Tenés alguna escena que te haya gustado mucho? Yo me acuerdo una, que fue, no fue hace poquito, pero que fue genial, esa escena cuando vos quemás el colchón, estás ahí con el colchón y se quemas el colchón y demás, que es como muy simbólica esa escena, a mí esa escena me gustó mucho. Ahora no, hay una escena que todavía creo que no salió, que es una escena que tengo con Virginia Lago, que cuando la hice me encantó y salió de una que debe estar por salir al aire, porque creo que no salió todavía. Bueno, no cuentes mucho, porque los fanáticos que nos escuchan nos van a matar, pero... No, 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 pero es una escena que me encantó hacer y que me acuerdo que los técnicos ahí estuvo, fue como, viste, aparte, bueno, había muy buen clima, pero los técnicos ahí, vamos, así que... Y estuvo, viste, cuando pasa eso, que los mismos compañeros están ahí, te ven todo el día tomando mate, te creen en este momento o nos creen a los actores haciéndolo, bueno, eso fue genial y es una escena que la tengo ahí como muy presente y la quiero ver, o sea, me gustó. Tiene mucho de serie de afuera, digamos, el formato, el cómo está hecha y cómo es la forma. No sé, ustedes en el momento justamente de grabarla fueron tomando conciencia de esto, pero... Está muy bien contado. Claro, la intriga está permanente, digo. Los directores, en el tono, en los planos, Miguel, Colo y Pablo, los dos directores, tanto exterior como piso, hicieron un trabajo muy consensuado, muy pensado y entre ellos conversado, viste, como que estaban uno muy conectados uno con el otro y se nota eso en la pantalla y bueno, con los libros de Erika y de... siempre me pasa lo mismo con el nombre de... Erika Halborsen, es complicado. Erika sí, Halborsen sí, pero la versión sí es complicado, pero debe decir de María Gonzalo. Ah, Gonzalo de María. Con el libro de Gonzalo y de Erika también, o sea, todo un conjunto de cosas. Y la puesta de Telefe, 4K y todo, todo, todo cerró buenísimo para que hoy esté así al aire y que la gente la disfrute y que tenga un público, que hoy cuesta mucho en la tele tener el número que tenemos y lo estamos teniendo y aparte también como la siguen por telefe.com que también tiene un montón de visitas cada capítulo, o sea, eso tiene mucho, mucha, mucha visitas cada capítulo y eso también habla. Totalmente, totalmente. En el futuro, en el presente. Está bueno y está bueno que lo disfrutes y es un momento para, como vos decís, disfrutarlo y está bueno. Te quería preguntar, Mariano, porque algunos, viste, algunos medios titularon La furia de Mariano Martínez por el tema, pero el otro día te vi... ¿Cómo, cómo, cómo? Viste que el otro día te vi un tuit tuyo a propósito de lo del caso Micaela, que me pareció genial lo que escribiste, me parecía que estaba bueno y después viste a algunos medios y pusieron La furia de Mariano Martínez por el caso Micaela. En realidad me da como curiosidad y quería también darte la oportunidad para que le cuentes a la gente el por qué pusiste ese tuit, porque es un caso que nos conmovió a todos, obviamente. Sí. Y, digamos, cuando te leí dije, está bueno lo que está poniendo. Indudablemente por alguna razón te movilizó a ponerlo. Porque, en realidad, por una amiga que es de allá, de esa zona, me llegó la información, apenas pasó, o sea, me llegó a la mañana siguiente que había desaparecido Micaela, para poder viralizar la cara de Micaela, que había desaparecido esa noche. Me contó un poco, bueno, lo hicimos y todos los días le iba preguntando qué había pasado, si había aparecido, si había noticias, y no sabía si era trata, si era, bueno, y al final fue esto y me contó lo que pasó, lo que, bueno, lo que ya todos hoy sabemos, el momento que pasó, y la verdad que me dio mucha impotencia, por un montón de razones, porque, bueno, qué voy a decir yo, ¿no? Hoy lo veo al padre hablar, o sea, mucho, tampoco tengo ganas de meterme en el tema. Entiendo. Después de todo lo que dijo hoy el padre, que es increíble la lección que hoy dio su señor. Sí, sobre todo porque cualquiera de nosotros, viste, cuando uno piensa y dice, en sus zapatos no sé lo que haría. Sí. Es que no, sí, es lo que uno piensa, porque lo ve afuera y en otras sintonías, digamos, cuando le toca a vos de adentro, nunca sabés cómo vas a reaccionar también. Seguro, seguro. Nunca sabés, la verdad que es tremendo, tremendo como padre, no lo puedo ni poner en el lugar de él. Y bueno, y ella era una, bueno, ahora la descubrimos todos, una mujer increíble también, ¿no? Sí. Que luchaba por el bien de los demás. Sí, sí. Lo que me pasó con ese tuit fue que no pueden pasar estas cosas, digamos, que la verdad que las leyes tienen que modificarse, o sea, no puede pasar, no puede pasar, no puede, no puede, no puede, y pasan. Sí, sí. Y no, no tenemos que olvidar, o sea, no puede quedar, o sea, viste, como pasan un montón de cosas y siguen pasando, no puede quedar en nada de esto, ojalá que esto sea algo que es un antes y un después, porque no puede seguir pasando, que sirva de algo, esta pérdida lamentable de esta chica, y de otras tantas, un montón, porque la gente dice, no, es un caso bueno que sirve como punta de lanza por ahí, pero tiene que servir para que no pasen más esto, o sea, tanto la justicia tiene que cambiar, como la gente que toma decisiones tiene que pensar diez mil veces, no todos los casos son iguales, no puede guiarse por manual, y bueno, y la tristeza y la impotencia de la pérdida de la manera, la crueldad, la violencia de una persona enferma, que hay que tratarla como tal y que si no está bien tiene que quedarse encerrada, no puede haber manera que esa persona vea la libertad si no está apta para eso, porque corre peligro a un montón de personas. Totalmente, y es muy importante, y con esto cierro la nota, es muy importante lo que hiciste vos, porque me parece que está bueno que todos nos manifestemos, más conocido, menos conocido, más famoso, menos famoso. Sí, esto no es, esto es, claro, esto es una cuestión de ciudadano, del ser humano. Totalmente. No, no, en ningún lugar. Viste que está bueno, totalmente, está bueno decir esto no queremos más, este tipo de leyes, este tipo de jueces no lo queremos más. No, no queremos más que pasen estas cosas, no puede pasar esto hoy por hoy, no, no, es tremendo, es tremendo, ojalá que esto se modifique, ojalá, que no quede en la nada y que no nos olvidemos, que esto quede como un montón de casos en la nada. Bueno. Ojalá que no. Vamos a hablar cuando termine, porque si sos el asesino me pego un tiro. No, no me hagas esto, te lo pido, por favor. Si sos el asesino me pego un tiro acá en vivo, te lo pido, ¿eh? Bueno, volvemos a hablar antes. No me gusta esa risita, Mariana, no me hagas eso. Porque a mí ya me lo hizo. ¿Puedo contar una intimidad, Mariana Martínez? Sí. Sí, por supuesto. El otro día, hace un tiempo, empezó la novela, y yo le mando un WhatsApp y le digo, el asesino sos vos, y me puso una carita. Bueno, pero no quiere decir nada, Mosquita, no me vengas apurándome con la carita. Pero una carita media rara, la carita, con lo cual... Media rara. Media rara, me dio como así como... Bueno, felicitaciones por Amar Después de Amar, me encanta lo que estás haciendo, me encanta la novela, y la vamos a seguir hasta el final. Está bueno que haya productos de este tipo en la tele, y está bueno lo que estás haciendo, me parecía que estaba bueno que charlaramos un ratito. Me encantó, me encantó, les agradezco el espacio, las palabras, y siempre es un placer hablar con vos, con ustedes. Bueno, gracias a todos tus oyentes, y gracias al público que nos apoye, que nos sigue con Amar Después de Amar. Eso grande, ¿eh? Y felicitaciones por el personaje. Dale, dale, buena vida.